Cafecito extra fuerte, miércolito, 8 de noviembre de 2023. No a la muerte, sí a la vida, Panamá. El enemigo solo viene para hurtar, matar y destruir. Detrás de los males que sufre el mundo y Panamá están poderosas fuerzas malignas. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades y huestes del mal. Me uno al dolor de los familiares que ayer perdieron a dos seres queridos, educadores, así como a sus amigos y colegas. Me uno a quienes están viviendo una muerte lenta o rápida por no poder acudir a sus tratamientos. Me uno a la frustración de un pueblo al cual se le ha traicionado a sus espaldas. Me sumo a la frustración de todos a quienes se nos impide el derecho y libertad de movilización para conseguir trabajo, pan de cada día, salud, educación, etc. Me temo que la solución no está en agravar más la realidad de la violación de los derechos humanos. Si no reaccionamos de manera urgente, la espiral de violencia y odio se acrecentará y seguiremos perdiendo vidas. El que asesinó ayer a los educadores también es un ser humano que tendrá que pagar el resto de su vida en una celda, su desdichada decisión de optar por la muerte. Ese escenario se podría repetir si no hacemos algo. La complicidad de las autoridades es evidente. Quienes tienen que velar por la vida y la seguridad de todos nos han dado la espalda, nos han abandonado. El caos creciente en las calles de Panamá solo nos llevará hacia la autodestrucción. Así amanece Panamá. Así amaneció también un día en otros países del área y miremos cómo están. Los panameños no queremos emigrar. Queremos seguir viviendo en nuestro territorio en paz. Urge también que las autoridades del ambiente vayan a evaluar los daños que se siguen causando a nuestra naturaleza y tomen medidas. Urge que alguien se ponga de pie y de la cara. Como panameño, cristiano y sacerdote, siento compasión de mi gente que andan como ovejas que no tienen pastor. Quiero y oro por el bien de todos, ciudadanos de a pie, educadores, grupos que protestan de forma radical también, estudiantes, padres de familia, hermanos originarios, empresarios, conductores de transporte, trabajadores, personal médico y todos. Deseo que la comida y el agua lleguen no solo a los que están en los tranques, sino a todos los panameños sin discriminación. Que no se nos inunde el barco y se ahogue la vida, las ilusiones y esperanzas de niños, jóvenes y adultos. Les invito a orar, 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 también a reflexionar, a evaluar resultados y a que optemos por la vida y el respeto para poder devolverle al país la paz. Todo esto sin dejar de seguir manifestándose de forma pacífica por nuestros derechos y conquistar los objetivos trazados de una lucha noble y justa emprendida por el pueblo. Siento que me faltan las palabras para tratar de ayudar a solucionar esta situación, pero no es mi opción guardar silencio. Dios guarde y bendiga a Panamá. Roberto González, cafecito extra fuerte miércolito.